Un agente de la policía del Capitolio que resultó herido durante el asalto al Congreso de Estados Unidos falleció este jueves después de más de 24 horas de convalencia, lo que eleva a número 5 de muertes relacionadas con el incidente. La policía del Capitolio confirmó a última hora del jueves la muerte del agente identificado como Brian Sicknick, después de varias horas de confusión y rumores sobre el posible fallecimiento de un policía. Sicknick resultó herido mientras se enfrentaba físicamente a los manifestantes que invadieron el Congreso y sufrió un colapso cuando volvió a su oficina, por lo que lo trasladaron al hospital. El oficial de la policía fue golpeado en la cabeza con un extintor de incendios, según informó The New York Post.